Nos movemos hacia adelante metiendo hombros y hacia atrás sacando pecho. Inclinaciones laterales a la derecha e izquierda. Espalda recta y rota 45 grados hacia la derecha, girando los brazos, manteniendo cabeza y cadera estática. Cambio. Tempor. 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 Satパ였습니다. Tempor. 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 completas. Mano derecha sobre izquierda, aplicar tensión, relajar tres segundos. Cambio. Brazos extendidos, tensión muscular en dorsales de la espalda alta. Cambio. Brazos extendidos, tensión muscular en dorsales de la espalda alta. Brazos extendidos hacia arriba. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Cambio. 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 Gracias por ver el video. Manos atrás de la cabeza. Tocamos la punta de los dedos en la espalda, mano derecha arriba. Cambio. Semiflexión ligera de piernas, manos en el cuello. Semiflexión ligera de piernas, jalar hacia abajo estirando la espalda. Gracias. 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 Gracias.